Llegó el invierno, como diría un fanático de Game of Thrones. El invierno está llegando. Mejor, antes que calor asqueroso. ¿Qué? ¿Qué pasó de un sábado a sábado, loco? Estaba perfectamente bien la reacción anterior y ahora... Agus, ¿qué voy a hacer? ¿Tenés miedo de lo que pase hoy? Sí, hombre. Hoy va a ser un capítulo interesante. A ver qué... Dekus seguramente le va a decir que sí. O quizás va a decir, dame un tiempo para pensarlo y supongo... No va a haber mucha acción igual en este capítulo. Bueno, muchachos, vamos a reaccionar. Mirá qué energico que estoy, loco. Recuerden, 2.500 suscriptores, me acro al Instagram. Y bueno, ahí compartimos nuestro día a día con Agus. Acá. Junto a mí, al lado mío. Así que... Vamos. Ese es el antorino. No, boludo, ¿qué vas a hacer? Pensé que era parecido el traje. Con esa parte de Shikaragi caminando así, yo imagino que va a caer All Might en el bar de los malos y va a soltar un ejército de Nomus ahí nomás. ¿Te acordás de la primera reacción que hay vos este chabón y dijimos, ¿Quién carajo es este chabón? Sí, madre. Caminar y tiene la remera de God of War. Me encantan las caras de este anime. Los dibujos. Me pareció muy dramático cómo reaccionó Lidia igual. Demasiado. Ese es el plan. Uy, Todoroki. Sos mi única luz en este invierno frío. En esta oscuridad. Solo llamo el que me guía. Jajaja. A ver, Shofi. Es el plan que interviene entre el grupo. Uy, waifu. Uy, waifu. Uy, waifu. Y la verdadero. Uy. Uy. Uhhh está re lastimado Bueno, mientras no use... Bueno, puede pelear con los pies Mientras no use el alforwano al 100% Después puede usar el full cow Full cowling Kota Kota Parece muy distinta la voz de Kota igual Si Eso te va a inspirar a ir a un cravaco, ¿verdad? No, la mamá No volverías tan pasado, María Sí No es tan vaposo Endeavor Tsukauchi El amigo del coso Van a ir a salvarlo Y este Bueno igual este Se supone que es fuerte pero jamás no lo demostraron Oh y este guacho No se, uno por ahí Y este Ahora hay tops Pero ni idea Oh gran 3 Este si Y otro que van a salvar abajo Tiger Guay guay Es que pasa esto, se hicieron amigos En el primer capítulo se vieron Eh, se peleaban pero se llevaban Osea, cajes del oficio Me los robaste, me hizo caerse Que facho Ambos ¿Van a ir así nomás? Si los trajes? No, no les sirven los trajes A ellos dos Y pero igual ¿Cómo van a ir así nomás? Eh, Todoroki no puede usar más el traje porque Se da hora de usar el lado de fuego Pero viste que tiene el coso azul Osea arriba Están jugando al fútbol Ida por favor salí Creo que va a ir Si, se supone que si Si, se supone que si Si, yo creo que Que me escribe No pero vos queres Si si, pero Vos querías venganza Vos querías venganza Un momento tan solo ¿Quién tiene la responsabilidad ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Como sabes? Es muy dramático, demasiado. Hacer un one for all. Oh shit. No, 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 no. No entendí retardo. Vas a ir. Si. Si. A la mierda. Estos tienen estrategias y los otros ya están yendo. Si. Si. Vamos a terminar, ¿verdad? No, bien. Si. Solo pasaron diez minutos. Si. 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 Alguien tiene cacapos. Alguienス. Si. Alguien. Si. Si. jajajaja 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 Superhorato Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaaaah Aaaaaaaaah Quien te parece que? Aaaaaaaah que bueno eeeeeeeeeeESA O sea, quiero saber la historia de Koso Davi. Hay un par de teorías que dicen que es el hermano de Todoroki. O sea, no las vi, pero vi los videos con ese título. Espero que, si es así, espero enterarme por mi vida. No, no me gusta, pero no me gusta. ¿Y lo que sea que... ¿en cómo se puede ser en este momento? No es como un hombre que no se sabe, U.A. ¡Tuice, hazse! ¡¿Has?! ¡Hazse! 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 ¡Juice, te lo haré! ¡Ey, te lo haré! ¡Uuuuh! ¡Holy moly! A ver la cara de Shigaraki ¡Ya la vi, boludo! Sí, más bueno, bueno... ¡Takilo! ¡Tú! ¡Mustruzo! ¡Uuuh! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Ja, ja, ja! Una... Otosan Sí, en un momento mostró un flashback En la... ¿En el cosa? En el opening Esta No, pero... ¡Claro! Pero a lo que voy es, en la primera temporada Él mostró... Una especie de... De flashback, pero... Momentáneo Momentáneo En el que... Está como él de chiquito Y hay una mano Y de la mano está como chorriendo sangre Eh... Así que supongo que es la mano del papá I don't know I don't know Es muy probable, pero... No lo sé Bueno... No sé si tengo algo para allí Eso en este capítulo en particular No, es... Yo sabía que... Que iba a ser medio así O sea, están pasando cosas Y eso está bueno, viste Pero... O sea, estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno, está bien Lo único que... Ponele... La repercusión así... Onda... Conferencia de prensa Y ahí todos en la multitud diciendo... No, pero... Bueno... Si era nada... No, no sé Ah, I don't know Pero... Ah, I don't know Pero por lo demás estuvo bueno Eh... Sí, el capítulo... Cualquiera, no... No, o sea... No es cualquiera porque... Tenía que pasar Sí, sí, sí Pero... No fue como el primer capítulo Claro, o sea... Está bien Porque... Tampoco es como que decimos... Eh... Estuvo bien Y... Nos quedamos con eso como diciendo... Podría haber estado mejor En el sentido de que... Ponele... Si este capítulo no estuviera... Y directamente saltara... A que... All Might... Eh... Va... Y él te rompe la pared... Y ya están todos peleando, viste... Como que... No... Está bien... Se toma su tiempo... Está pasando todo... Bien... Dinámico... Está bien como lo está haciendo... Pero... El capítulo en sí... Es eso... Está bien... Eh... Como es... Que bueno... Por ejemplo... Yo estoy viendo Tokyo Ghoul Re... Eh... Ah... Te iba a decir... Si... ¿Estás... O...? ¿Sabes qué? Después grabamos otro video sobre Tokyo Ghoul Re... La concha... ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Eh... Me reuso... Ah... Te estoy usando... Jajaja... Eh... Así que nada... Pero bueno... Bueno... El copyright de mi cara... El copyright de tu cara... Pero vos dijiste en la... En la reacción del capítulo 6... Que vos eras mi esclavo... Así que... ¿Qué querés cobrar? No... Vos me tenías ahí... No... Vos me dijiste... Me dijiste... Esta cita textual... Soy tu esclavo... O me tenés de esclavo... Dijiste algo así... Eh... Me tenés de esclavo... Sí... Pero lo afirmaste... No... Sí... Vos lo dijiste... Que no lo dije yo... Me estás diciendo... Pobrecito... Bueno... Pero estableciste... Un contrato social conmigo... Entonces... Ahí quedó... Todos pueden ir a ver... La reacción del capítulo 6... Así que nada... Bueno... Recuerden... Suscríbanse... Tienen la lista de reproducción... De las demás... Reacciones abajo... Si la quieren ver... Eh... Y nada... Recuerden que... 2500 suscriptores... Instagram... Síganme cuando lo cree... O sea... Ya estoy diciendo que me sigas... Sin haberlo creado... Soy un capo... El... ¿Qué? La Escoba también tiene... La Escoba también tiene Instagram... Es verdad... Agus... ¿Cómo es tu Instagram? Decíles... Eh... No me acuerdo... Bueno... No se acuerda su Instagram... Pero... En la descripción lo voy a poner... Si lo quieren seguir... Sube dibujos... Muy seguido... Así que... Agus... Vas a tener que ponerte a subir... Dibujos... Rápido eh... Agustín dibujó bien... Así que... Siganlo... Vete a ver... Jaja... Te sonrojaste ¿verdad? Te puedo... Te puedo ver... A ver... Espera... Mi... La Escoba se sonrojó... Ah... Sí... Eso sería muy raro... Sí... A ver... Te puedo... Ahí está... Está sonrojado... Acá... Se marcó más de lo que quería... Creo que arruiné la foto... Jajaja... No sé... Yo no marco... No... No hice nada... No hice nada... Uy... La puta madre... Bueno... Te viste con un figurón rojo... Seguro... No... Con un lápiz... Se cree que se puede borrar... Así que nada... Nos vemos... No, pará... Eh... Ausa... Despedite... Nos vemos gente... Ahora me espío yo...